Vuelvo a mi casa con el dolor de lo que nos falta Quemándome, buscándome dentro de mi alma Hierbas del monte sabe mi mamá por las mañanas Regándonos como una flor entre sus ramas Aromas de infancia vuelven a mí como una plegaria Sanándome, curándome en noches amargas Me falta mi tata que se ha dormido en la luna blanca Cuidándonos con el amor de su mirada Llevo la gracia de mis hermanos que no me alcanzan para volver A recorrer siestas lejanas Colores de ausencia que se han perdido en mi guitarra Recordar que nunca más seremos nada Mi niña y mi chango que me iluminan a cada paso que ya no doy Por eso voy y sigo soñando Estrellos dorados de mi inocencia que no regresan para volver A renacer siempre a tu lado